Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Bueno, la predica hoy se llama Jesucristo es nuestro descanso Jesucristo es nuestro sabat Jesucristo es el día de reposo para nosotros Jesucristo es el que nos lleva a tener un descanso verdadero Así que quiero que hablan conmigo sus Biblias en Colosenses 2 13 Gloria a Dios Bueno, atiendan esto Dice Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándoos todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfantes sobre ellos en la cruz Por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva O días de reposo Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo Dios habló de una manera figurada en el Antiguo Testamento Dice en hebreo que todo lo que Jesús iba a cumplir era una sombra ¿Qué significaba eso? Que no era lo verdadero Que no era lo que Dios iba a mostrar por completo Dios se manifestaba y enseñaba a través de figuras, enseñanzas Para que ellos puedan entender ciertas cosas Cómo Dios iba a salvar a la humanidad A través de los sacrificios, cordero, derramamiento de sangre La vida de la gente está en la sangre Y así sucesivamente Dios mostraba que Dios estaba airoso Y que se necesitaba hacer un sacrificio Y todo eso apuntaba a Cristo Entonces, la Biblia está diciendo acá en Colosense Que nadie debe juzgarnos por los días, por fiestas Por día de descanso que literalmente es el sabat Porque la palabra sábado realmente en su traducción Significa día de descanso Entonces, eran sombras Dios le mostró a Moisés figuras Dios le mostró a Moisés su espalda Pero Dios nos mostró a nosotros su rostro a través de Jesucristo La Biblia dice que nosotros contemplamos el rostro de Dios A través de la faz de Jesucristo Que es la gloria misma del Evangelio Quiere decir que por un lado ellos estaban viendo sombras, figuras ¿Verdad? Así como era la ley mosaica Pero Dios nos estaba mostrando completamente Acá dice que Jesucristo es el cuerpo mismo Nosotros podemos ver la sombra Acá yo puedo ver la sombra de mi sobrino Álvaro De Mati, puedo ver sombras Yo no puedo distinguir en la sombra el color de su zapato No puedo distinguir si es de cuero No puedo distinguir la calidad Estoy mirando un molde, una forma Algo que Dios evidentemente me quiere enseñar Pero acá la palabra de Dios nos dice que Jesucristo mismo Es el cuerpo Es decir, visiblemente nosotros podemos conocer la voluntad de Dios Y qué es lo que Dios quiere Y todas estas cosas Todo lo que Dios nos había dado en el Antiguo Testamento Hay cosas obviamente que son rituales Rituales que eran para el tema del gobierno israelita Pero en cuanto a lo que Dios iba a mostrar para toda la humanidad Sus planes eternos Era demasiado claro y específico Para salvación y eran Cristo Como una de estas cosas que era el día de reposo Y como todo lo que Dios nos da Es de gran bendición Dios nos da ese día de reposo Porque para Dios el día de reposo verdadero Es la salvación La salvación de nuestras almas Podemos ir a Hebreos 3 Vamos a leer un poquito también Vamos a hablar un poquito de todo esto Pero nuestra intención hoy Mi intención por todo lo que estamos viviendo Porque les aseguro Esta es una palabra muy práctica Por todo lo que hoy estamos viviendo Yo creo que estas cosas que estamos viviendo Obviamente Dios en última instancia siempre es soberano Y responsable En un sentido Sabemos que el hombre Peca Estamos en un mundo caído Las cosas se desfiguran La naturaleza también está corrompida Porque la Biblia dice que Aún la naturaleza fue sujeta A dolores de partos Pero la primera prueba Que nosotros estamos viviendo acá ¿Y quiénes son los más probados? ¿Saben quiénes son primero? La iglesia ¿Cómo nosotros estamos pasando Estos tiempos de depresión? Y yo les digo una cosa Para mí no está siendo Nada fácil Porque nos obliga A que vivamos nuestra fe activamente A que empecemos A no tener quejabanzas A tener Una fe genuina Una disciplina bíblica Y una Real devoción a Dios Y una fe Verdadera Que no está amparada En la circunstancia En la coyuntura Ni En lo que uno pueda estar sintiendo Viviendo Porque aunque nosotros Estemos bien hermanos Como cristianos La empatía Cristiana Se vuelve agobiante Se vuelve desesperante Tener la carga De los hermanos Saber que el papá De tu amigo Está intubado Que el papá De una de tus ovejas Está intubada Esa carga De cómo hacer Para Para tener tu vida Más o menos normal Tener que Tener tiempo De sonrisa Con tu hijo Y tiempo acá Con tu trabajo Hacerlo bien Es toda una presión Que está sobre nosotros Así que en primera instancia La Biblia luego dice Que el juicio Debe comenzar Por la casa de Dios Verdad Así que esta presión Es demasiado grande Y De verdad Le digo Yo estoy convencido Que todo lo que estamos acá Hemos vivido Seguramente circunstancias Prácticas Donde hemos peleado Con nuestras fuerzas Todo este tiempo Y recién Cuando entramos En Cristo Parece Y en el Espíritu Del Señor Y en su amor Y en su gracia Y en su perdón Ahí es como Que empezamos A descansar Y empezamos A entender Las cosas de arriba Y nuestras fuerzas Empiezan de vuelta A llenarse Como que somos renovados Como dice El Antiguo Testamento ¿Verdad? Entonces Imagínense nosotros Que le tenemos A Dios En nuestras vidas La gente Que todavía No confía En Cristo De una manera Personal Porque la gente Tiene una fe La gente Tiene una fe De conocimiento General de Dios Sabe que Dios Es bueno Que creó Todo el mundo Depende de Dios Tiene cierta fe Tiene cierta confianza Pero no tiene El conocimiento especial De la salvación De Dios O una regeneración En sus corazones Donde Dios Transformó Su alma ¿Cómo están pasando? ¿Y cómo nosotros Podemos ser Ajenos al sufrimiento De nuestros compatriotas? Y no No por convencerle De la fe De que tienen Que creer en Cristo Sino que Sufrir con ellos Llorar con ellos Sentir lo que Ellos están sintiendo Eso Abruma muchísimo Y en Hebreos 3 Ustedes pueden ver Cuando habla De la superioridad Del Mesías Y también Podemos ver En el 2 1 Cuando habla De una salvación Tan grande Y habla De que Josué Le metió Al pueblo En la tierra Prometida Pero habla Que ese No era El verdadero Reposo Y posteriormente Habla también Que David Tuvo la oportunidad De meterle El reposo A la gente Por la presencia De Dios Ellos endurecieron Su corazón Pero ese No era El completo Reposo Sino aquellos Que creen Dicen que están En el reposo Y que ese reposo Está abierto Para todos Porque ese reposo Es la salvación En Cristo Jesús El ser humano Vive tantas circunstancias En la vida Que el mayor De los problemas Sin que tenga Conciencia de ello Es el pecado El pecado Hace que el ser humano Se distancie Delante de Dios Y hace que uno Tenga que buscar Otros reposos En la vida Y esos reposos Son circunstanciales Y nos pone Acá el escritor De Hebreo Como ejemplo Al pueblo de Israel Que por incredulidad No había entrado Ellos no creían Cuál era la promesa Que Dios le iba a dar Le iba a dar Le iba a dar Perdón de pecado Él iba a estar con ellos Y le iba a poner Una tierra Donde fluía leche y miel Pero ellos reposaban En los momentos De la vida Por ejemplo Señor Nos estamos comiendo Carne hace cuanto Queremos Comer las cornices En Egipto Estábamos mejor Y dudaban De que Dios Le podía meter Y acceder A un lugar Mejor De las cosas Humanas Que ellos Podían estar viviendo Y Dios Hace lo mismo Con nosotros En este tiempo Como seres humanos Tanto cristianos O no A veces ponemos Nuestro reposo Y nuestro descanso En las cosas De este mundo Pero cuando Esas cosas De este mundo Son desnudadas A los ojos De Dios Como es Esta pandemia Como el COVID Como es una enfermedad Como son Momentos difíciles Nos damos cuenta Que al final Nada de esas cosas Tienen sentido Y que de verdad Necesitamos un reposo Que va por encima De todo Y cuando nosotros Como cristianos También Vamos entrando En esa carga Espiritual Llevando Por nuestros hombros Las dificultades De la vida Los problemas Económicos Y tantas cosas Que podemos vivir Que son sin sabores Y tal vez Nosotros que estamos Acá en un culto De jóvenes Más nos preocupan Con quién Nos vamos a casar Cuál va a ser Mi futuro Será que esto Es lo correcto Será que voy a triunfar En mi profesión Será que voy a tener hijos Será que voy a salir adelante Cosas que tal vez Cuando nosotros Tratamos de llevar Esas cargas Cuando apuntamos a Cristo Quien verdaderamente Es el reposo Y que verdaderamente Es la salvación De todos Los seres humanos Dios nos empieza A llevar a Cristo Y a revelarnos Cómo sólo Él Puede llevar Las cargas Verdaderamente Sólo Dios Pudo haber hecho eso Nadie más Vos te podés imaginar Dios empezó Obviamente A tratar con la humanidad Desde la caída Haciendo pactos Promesas De salvación Y posteriormente Que Él Iba a visitar Esta humanidad Y iba a traer La redención Como dice la palabra Que de tal manera Amó Dios al mundo Que envió A su único Hijo Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Y tenga vida eterna Dios envió Y uno puede ver a Jesús Cargando con el pecado La humanidad Y no sólo Con el pecado Con las consecuencias Del pecado No estaba cargando Solamente con el pecado En sí Sino con las consecuencias De la enemistad De la desigualdad social De las riquezas injustas De las terribles Enfermedades Todo lo que nosotros Vemos cuando Jesús pasó Es como Lo que estamos viviendo acá Una política Totalmente Totalmente Una desigualdad Política La desigualdad De clases Entre ciudadanos Romanos Y mucho menos Los judíos Entre los judíos Otra vez Gente asociada Al gobierno Como los publicanos Como los religiosos De la época Como los escribas Y los sauceos Que tenían posiciones Políticas En detrimento Del pueblo Amando más Su posición Que su verdadera religión Trayendo un abuso Espiritual Al pueblo Abuso religioso Abuso de todo tipo En medio De todo ese grupo De gente Pobres En extremo Y también Mucho problema De enfermedad Y problema espiritual Ni te cuento Todo lo endemoniado Usted ya sabe ¿Qué hizo el señor Jesús? Solo Él pudo Llevar las cargas Vos te podés Imaginar Mi querido A veces Nosotros Nos preocupamos Un rato Por la necesidad De una persona O de nuestro familiar Y no nos deja dormir Para Jesús Cada una De esas personas Era muy importante Cada una De ellas Inclusive Hasta el propio Saqueo Que era un Gran corrupto Le llamó Por su nombre Le dijo Hoy voy a ir A posar En tu casa Dice que estaba Ahí por horas Sanando A todos Los quebrantados De corazón Y a todos Los endemoniados Y a todos Los enfermos Alegrándose Con ellos En su salvación Y llorando Con ellos En sus situaciones Difíciles Como fue Con su amigo Lázaro Y otras oportunidades No nos queda Otra que ver Que el único Que el único Que pudo Absorber Y llevar Las cargas De todos Es Cristo Jesús Y Cristo Jesús Nos lleva A nosotros También A llevar Las cargas De los demás Pero no En la manera Que él Que él Lo hizo Sino Descansando En él Reposando En él Poniendo Nuestra confianza Y nuestra fuerza En él Y esa Es la mayor Obra Que un cristiano Puede tener Reposar En Cristo Tomar Su yugo Y hacer Que seamos Nosotros Los instrumentos Porque si no No vamos a poder Seguir adelante Porque esto Es algo espiritual Vamos A tener El problema Que tuvieron Los israelitas Que sus necesidades Eran tan abrumadoras Que no pudieron ver Que Dios mismo Estaba con ellos En el desierto Que ni su ropa Se degastaba Ni otro tipo De cosas Y que Dios Le estaba llevando A un reposo Mucho más importante Vamos a Seguir Vamos a seguir En Colosenses Espera Voy a decirle Antes Unos enemigos Que tuvieron Los Los israelitas De los cuales La palabra Nos lleva A que tengamos Cuidado Dice que No debemos Descuidar La salvación Tan grande Tenemos que Prestar Mucha atención A lo que nos Dice el Señor Él es El reposo Él es La salvación Debemos Mirar A Jesús Considerar A Cristo Poner Nuestros ojos En Él Dice la carta De Hebreos Que es autor Y consumador De la fe No endurecer Nuestros corazones En el proceso Que nuestros corazones No se llenen De incredulidad Que nos apoyemos Y nos exhortemos Cada uno Contra el engaño Del pecado Temer A la incredulidad Que nos impide Entrar en el reposo Un verdadero Un verdadero creyente Aunque le cueste Cruzar el río Jordán Va a encontrar Reposo En Cristo Yo no te digo Que esto sea Fácil Porque vas a tener Que lograrlo Y vivirlo Vas a encontrar Reposo En Cristo Jesús Vas a encontrar Reposo De tu pecado Vas a encontrar Reposo De tu indisciplina Vas a encontrar Reposo De tu vida De tu vida Desequilibrada Espiritualmente Y en los momentos Difíciles Donde El pecado La carne agobia Ni también Las situaciones De la vida Que vivimos En el sentido De que Tenemos varios Mucho tiempo En el cristianismo Pero no estamos Encontrando Reposo A nuestra alma Y no estamos Encontrando La satisfacción Completa Lo más probable Es que vayamos A otro lugar Entonces ahí Se demuestra En realidad Que nuestra fe No está sustentada En el reposo De Cristo Pero En contrapartida No somos perfectos Y lo que hacemos Es justamente Entender nuestra condición Que necesitamos Reposar en Cristo Ese reposo En Cristo Es como aquel hombre Que salió a trabajar Todo el día Cansadamente Y no ve la hora De llegar a su casa Y estar con lo suyo Donde puede reposar De todas las presiones De afuera Y estar en bendición Obviamente En el mundo ahora Eso parece al revés La gente quiere estar Más en el bar Porque ahí reposa Más tranquilamente Con una Cervecita ahí Sin que nadie le moleste Que estar en su casa Generalmente La gente quiere salir Más afuera Que adentro Pero en la figura Es así Es como nuestro Todo el tiempo El día de trabajo Y entrar y reposar En ese lugar Que tanto amamos Y ese es el reposo De Cristo Bueno Para continuar Dice En Colosenses Fíjense esto Algo tremendo Donde estábamos Donde estábamos leyendo Y despojando No perdón Y vosotros Estando muertos En pecado Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Os dio vida Juntamente con él Perdonando Todos los pecados Jesús perdonó Todos los pecados Por eso Él Puede Darte reposo Por eso Él puede Darte la paz Con Dios Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Que murió Por nosotros Por eso Podemos tener paz Porque a pesar De lo que vivimos A pesar De nuestra carnalidad A pesar Como dicen hebreos De ese corazón De nuestra propia Pecaminosidad Sabemos que Dios Nos perdonó Y podemos entrar A su presencia Por medio De Cristo Jesús Y todos nuestros Acusadores Que Como en esa época Cuando un criminal Tenía Era acusado Se ponía El acta De los decretos De por qué Le estaban condenando Y así también Como el diablo Acusa Condena Juzga Destroza Mentalmente A todo Lo que hemos caído El Señor Lo exhibió Públicamente Y lo despojó De todas Sus potestades Sobre nosotros Y lo exhibió Triunfante En la cruz Así que Cristo Es el Salvador Cristo Es el mediador Y en él Podemos Tener un descanso Pleno Así que como dice El escritor De Hebreos Aún ese reposo Está para nosotros Solo que no tengamos Incredulidad Y vengamos a él Porque absolutamente Pagó todos los pecados Así que tanto Como en este contexto De Colosenses Que habla un contexto De que una De que una filosofía Espiritual Se metió Judía Dicen algunos Otros dicen Otros teólogos Dicen El gnosticismo Otros dicen Ciertos judíos Con práctica De hechicería Metieron del culto A los ángeles Más práctica Judía Más los paganos Que estaban ahí Se armó Todo un tema Que había una Confusión total Porque había gente Que decía Que aparte de Cristo Uno podía Tener Otra revelación De Dios O otro descanso Aparte En Dios Y practicando Ciertos ritos Podía llegar A una mayor sabiduría Y el apóstol Está hablando acá Que Cristo Es suficiente Y que en él Habita corporalmente La plenitud De la Deidad Básicamente Muestra todo eso En esta carta La suficiencia De Cristo Y en hebreos Mostrándonos Que Cristo No es la sombra Cristo es el cuerpo Cristo es la La ley Hecha carne Cristo es la salvación En Dios Cristo es el reposo De todos Los cristianos Y el Señor Está pidiendo Solamente Cree Confía Porque él Fue el que Le puso A los enemigos Y le exhibió Públicamente Despojando Y triunfando De ellos En la cruz Entonces ¿Qué debemos Tener? Debemos Tener fe Debemos Tener confianza Debemos Practicar Esto Pero Debemos Entender También Que esto Se constituye En procesos Porque a veces Nosotros Pensamos Que De una Se logran Todas esas Cosas En realidad Esto es un Proceso También Donde vamos A ir Descansando Ya hablo Del creyente Que tiene Salvación Aprender Era ir Descansando Algo que Se hace Madurando Pero ¿Por qué Les digo? Porque hay veces Que nosotros Tenemos un Descanso De niños ¿Cómo es El descanso De niños? No entiende Nada De la vida Por eso Está feliz El niño Está ahí Vos tenés Miles Problemas Y tu hijo Está Hasta que De repente Dijiste Una cosa Papi ¿Qué pasa? Papi Ya no puede Asimilar Entonces Estamos Hablando De Creyentes Que Conociendo Las realidades Conociendo Las circunstancias Creen Confían Se postran Y descansan En Dios Porque En última En primera Estancia Y en la Estancia De siempre Es él El que Tiene Control De todas Las cosas Tiene La victoria Y él Está tejiendo Un propósito Mayor Que tal vez Muchos No podamos Entender O nos Duele En la carne Pero cuando Vemos De lejos Vemos que Hay algo Glorioso Un peso Glorioso Que Anhelamos Queremos Y nos Da el motivo Para vivir Y hacen Que tal vez Cuando no Hay motivaciones Salgan No sabes De dónde El esfuerzo Las ganas De continuar Y seguir Caminando En la fe Que es en Cristo Jesús Tremendo Si o no O solo a mí Me impresionan Esta palabra O solo a mí Me impresiona Que este Buen salvador Nos dice Que estábamos Muertos En nuestros Pecados Muertos En nuestros Pecados ¿Qué le pasó A Dios Para amarnos? ¿Qué tuvo En su corazón Para decir Voy a amarle Y salvarle A Federico Almada? ¿Qué le pasó A Dios? Tal vez Si hacemos Una figura Humana Una idea Así humana Y hacemos Al figurativo Tal vez Vos le ves Ahí a tus Padres Que te dieron Todo lo mejor En tu vida Y te gusta Una persona Que vos sabés Que va a echar A perder Todo Que nunca Se preparó Que nada Una pareja Dispareja Que no va A poder ser Y tu padre Te dice Hijo Por favor Date cuenta ¿Qué te pasa? No te das cuenta Esto O las mujeres ¿Verdad? Viceversa Mamita No te das Pios cuenta Este badulaque Alcohólico Drogadicto No te das Pios cuenta Mamita Junior Te crié A vos Te crié De la mejor Manera Hice de todo Pero mirá Un poco Pónganle Como ustedes quieran Te puedo imaginar Lo natural Es eso ¿Verdad que sí? Decime si no Es lo natural ¿Pero qué hizo Dios? A ese pecador Le amó A ese pecador Le dijo De todas tus Luchas De todas tus guerras De todos tus pecados Yo quiero darte Descanso Vení a entrar En el reposo Yo te voy a hacer Reposar Y como dice la palabra Vengan a mí Todos los cansados Y trabajados Y yo le haré Descansar Aprendan de mí Que soy manso Humilde de corazón Algo que se aprende Dios Nos amó ¿Cómo puede ser Que estando yo Muerto Mi delito Y pecado Sea yo Un incircunciso En la incircuncisión De nuestra carne Dios pueda darnos Esta vida No te puedes No puedes mirar La bondad de Dios Que es demasiado grande Yo te pido Que vos Absorbas Este concepto Y lo guardes Y puedas ver Que Dios Aún En tu pecado Y en todo eso Envió a su hijo A morir al mundo Y hoy te está pidiendo Que te esfuerces En entrar Al reposo Que te esfuerces A entrar En el reposo Viniendo A la iglesia Congregándote Escuchando El evangelio Estando Entre los hermanos Y el Señor Va a hacer la obra ¿Podemos continuar? Hay muchas discusiones Teológicas Con el tema Del sábado O domingo Si son o no ¿Cuál es el verdadero Día del Señor? En el Antiguo Testamento Era No le llamaban El día del Señor El día del Señor Se le empezó a llamar El día que Jesús Resucitó El día Domingo Por su resurrección Y se reunían Los hermanos Tenían un significado Y una connotación Totalmente diferente Como vivían En el Antiguo Testamento Si bien Eso tiene Tiene un principio Totalmente espiritual Y es un mandamiento No es verdad No es mentira Quiero decir Que hay parte Del Antiguo Testamento Donde gente Que prendió leña Se ordenó Se ordenó Que se le De la pena Capital Entonces Algunos dicen No Era sábado Y tenemos que guardar De esa manera Y no No se guarda De esa manera Eso no es El día del Señor Y te digo Tené cuidado Si vos querés Guardar de esa manera Como en el Antiguo Testamento Al menos En la parte mosaica Ahora Yo te explico El contexto ¿Qué pasó? Nosotros podemos ver Que Dios le dio leyes Ahí en el Pentateuco Al pueblo Y él les avisó Claramente Que si ellos guardaban Ese pacto ¿Qué iba a pasar? Dios iba a abandonarle A ellos ¿Verdad? Iba a permitir Que sean Juzgados O tomados Por otras naciones Y ocurrió eso Nosotros podemos ver Que Dios envió Profetas de todo tipo De todos los colores De profetas Dios envió Para avisar a su pueblo Y vos decís ¿Cómo que su pueblo Pudo haber ya hecho Todas estas cosas Que hizo? Increíble Pero te digo una cosa Estamos calcados Con ellos Si vos juzgas Su corazón Es el mismo corazón Del que tenemos Tal vez El punto es que Uno de los profetas Como Ezequiel Y los otros Dicen que Dios Permitió todas esas cosas Porque ellos Aparte de no haber Cumplido la ley Dice que dejaron Y abandonaron El día de reposo Que Dios había santificado Entonces En la época De los 400 años De silencio Se levantaron Los escribas De la época Donde ellos Empezaron a estudiar La Septuaginta Y vieron De dónde Tenía que venir El profeta Ellos empezaron A inquirir Estudiar Por qué Dios Había hecho Todo eso Y qué ellos Tenían que hacer Para guardarse Y que esa historia Nunca más Se vuelva a pasar Porque Dios Iba a prometer Que Dios Iba después De un cierto tiempo Volver a traerles A ellos a su tierra Y eso es lo que Dios Hizo Ellos volvieron Cuando Jesús Viene Ellos ya estaban En Palestina Ya estaban De vuelta En Jerusalén Entonces Ese Grupo de escribas Y donde surgen Los fariseos Ellos obviamente Empezaron Como a A A ser cierta A proteger Mejor las leyes A ser como Un vallado Para que esto No vuelva a pasar Y empezaron A hacer ciertas Tradiciones Hombre De tal manera Que los sábados Ellos ni siquiera Salían a caminar No podían hacer Absolutamente Nada Si salía Allen Se puede caminar Tanto De ahí Que voy a decir En tu mente Voy a decir Qué ridicule Que una persona Pueda decir Está bien El día de reposo Caminar 30 Estadíos O caminar Tanto No, si caminar Bien o mal No es pecado Pero si caminas 30 Así Te tienen que matar Entonces uno dice Qué locura Pero obviamente Todo ese contexto Como pasa Generalmente pasa En todo lo que es espiritual A veces Queremos Por una cuestión Entró un pecado Algo en la iglesia Y nosotros queremos Proteger No, vamos a hacer esto Y hacemos algo práctico Ahora pragmático Y como tuvo resultado Un tiempo Nosotros ya legalizamos eso Y eso está en contra De la Biblia Y tal vez fue para un momento Entonces Eso pasó Cuando Jesús vino Entonces Jesús Empezó a Terriblemente A romper El paradigma De la gente Y como algunos dicen Que Jesús vino A Prácticamente A dar Una nueva ley En realidad Él lo que estaba haciendo Era mostrar mejor Nomás La ley de Dios Y Él dijo El sábado Fue creado Para el hombre No el hombre Para el sábado Enseñando El principio O sea El día de reposo Y el día de reposo Era glorioso Para nuestro Señor Se reunían Leían la palabra Él sanaba Estaba con la gente Repartía comida Así Pero Entonces Podemos ver Que ese día de reposo Tenía obviamente Para el Antiguo Testamento Era un día santo Dios Decía Lo santificó Dios Él descansó Él creó todo Y descansó Y obviamente Significaba también Una perfección Y en otra parte Del Pentateuco Nosotros podemos ver Y dice Porque también Yo le quité Del pueblo de Egipto Y es para darle descanso Y tienen que guardar Ese día Pero Como se dan Las prácticas Nosotros no vemos Mucho en el Pentateuco Tenemos que ver Los Salmos Y tenemos que ver En Crónica Y algunos libros Ahí que Que de repente Aparecen Como ellos Practicaban El punto es Que podemos Quitar unos principios Y quiero leer Con ustedes El día de reposo Primeramente Y aclarando Una cosita A veces Nosotros nos olvidamos Y pensamos Que Dios piensa Solo en lo espiritual O un tema De santificación No Dios piensa También como el día De reposo Él creó Para los hombres Acuérdense Que él decía También en la ley Mosaica Para que tus siervos Descansen Para que también Tus bueyes Descansen Y había Un año sabático También para que Las tierras Descansen O sea Ahí podemos ver La multiforme Sabiduría De Dios Por eso es que Nosotros no tenemos Que entrar En esa superstición De que hay un día Especial En un sentido Espiritual Todos los días Son los días Del Señor Obviamente Hay un día Específico Donde la iglesia Se reunía Para Celebrar Sus sacramentos Celebrar Sus Ceremonias Celebrar Su evangelio Celebrar La cena Del Señor Ahora Primero Podemos ver Que Dios Buscaba Un reposo Espiritual Los fieles Dice Reposo Descanso Nosotros Los fieles Y la gente Debe aprender A descansar De sus obras A dejar De obrar Para que Dios Obre Esa es una De las cosas Importantísimas Que Dios Obre Deja De obrar Deja De trabajar Ponete Ahí Arrodillate Descansa En el Señor Y que Él Trabaje Que Él Haga La obra Para Dios Obviamente Tenía Más Que Un sentido Espiritual Por eso Es que Los profetas Tanto Hablaban De que Santifiquen También De un Punto De Vista Ritual Para Los Judí Ahora Pero La importancia De dejar De obrar Y que Dios Empiece A obrar En nuestras Vidas Debemos Dejar Hacer Nuestra Voluntad Dejar De lado Nuestros Corazones Renunciar A los Deseos De La Carne No Hacer Caso De Ellos Para Que Dios Obre En Nosotros Reposemos En Él Como Dice Hebreo Que Estábamos Leyendo La Importancia De Que Nosotros Nos Descentralicemos La Importancia De Que Nosotros Nos Quitemos La Importancia Que Tenemos Para Dar La Importancia Real A Dios Tanto Le Damos Importancia A Nosotros A Nuestra Vida Y A Nosotros Mismos Que Pensamos Que Dios Va A pedirnos Cosas Que Debemos Renunciar Y Que No Estamos Tan Dispuestos Todavía Y En realidad Nos Nos Damos Cuenta Que Dios Lo Que Quiere Es Activarnos Nuestra Verdadera Vida Es Por eso Que Los Israelitas Tenían Miedo Entrar A Esa Tierra Prometida Ellos Querían Seguir Comiendo El Maná Ellos Querían Comer Todo Gratuitamente Pero Dios Le Está Desafiando A Que Conquisten La Tierra Bueno Obviamente El Séptimo Día También Figura Una Perfección La Que Nosotros También Debemos Aspirar Pero Esa Perfección Es El Día De La Redención En Cristo Jesús Pero Nosotros Corazones Son Prontos A Desear Cualquier Tipo De Mal Pero Dios Es El Que Desea El Bien Y Es Dios El Que Transforma Nuestra Manera De Querer Y Nuestra Manera De Hacer Por Eso Dice La Biblia Dios Pone El Querer El Hacer Y A veces Nosotros Obviamente Perdemos El Apetito Por Orar Y Perdemos El Apetito Por Las Cosas Espirituales Pero Buscamos Tratamos De Ganar El Apetito Espiritual Y Las Cosas Espirituales Por Las Obras Como No Ahora Voy a Empezar A Orar Ahora Voy a Empezar A Leer La Palabra Ahora Voy a Empezar A Hacer Esto Ahí O Venimos Y Le Metemos El Activismo Estamos Secos Espiritualmente Venimos Somos Mujeres Hacemos Esto Hacemos Aquello Y Eso Nos Aleja Muchísimo Más De Dios El Apetito Espiritual Y La Obra De Dios Viene De Dios Y Lo Que Tenemos Que Nosotros Aprender A Hacer Es Que Cuando Entramos A La Presencia De Dios Por Eso Dice La Biblia Por El Espíritu Hacemos Morir La Obra De La Carne Es El Espíritu El Que Hace Morir La Obra De La Carne No Hay Carnales Solo Dios Puede Limpiar Nuestros Corazones Solo Dios Puede Transformar Nuestras Mentes Cambiar Nuestras Ganas Perversas En Ganas Bondadosas En Ganas De Servir A La Gente De Hacer Cosas Espirituales Solo Dios Puede Ir Transformando Lo Que Está Adentro Y Eso Es Con Los Medios De Gracia Pero Es Tan Tan Delgada La Línea En Que Trato De Lograr Esto Haciendo Estas Cosas O Vengo Acá Me Humillo Completamente Y Espero Hasta Que Venga Dios Y Me Empiezo A Focar En Dios A veces Nos enfocamos Tanto Nosotros En Nuestros Problemas En Nuestras Circunstancias Que Cuando Venimos Ahí A la Presencia De Dios No Podemos Hallar Fe Porque Nos Estamos Mirando El Reposo De Cristo No Estamos Mirando La Excelencia De Cristo No Está Solamente En Esas Cosas Es Imposible Que La Fe Se Active Porque La Fe Viene Por El Oír La Palabra de Dios Y El Oír La Palabra de Dios Viene Por Un Concepto Por Una Definición O Por Un Entendimiento Que Vos Tenés De Dios No Es Solamente Por Oír Porque Alguien Te Te Habla Sino Que Por Eso Que Vos Tenés En La Mente Que Dios Ilumina Y Te Activa A Veces Yo Cansado En La Presencia De Dios Señor Lo Único Me Va a Enfocar Ahora Es De Tu Belleza Porque Si Me Empiezo A Enfocar En Mi Me Doy Cuenta Que Soy Muy Feo Espiritualmente Tal vez Y Cuando Me Empiezo A Enfocar En Su Belleza Ahí Empiezan A Venir Las Cosas Gloriosas La Atmosfera Cambia El Señor Me Visita Y Empieza A Quitar A Luz Con Amor Todas Las Cosas Que Necesita Sanar Curar En Mi Vida O Hacer Que Sea Valiente Y Que Vuelva Enfrentarme A Mis Debilidades Y A Que Pueda Mirarme También Con Dignidad De Que Soy Amado Soy Salvado Soy Escogido Soy Lleno De Gracia Soy Templo Del Espíritu Santo Solo En Su Belleza Podemos Encontrar Y En Su Perfección Porque Ese Día De Reposo Significa También Una Perfección Y En Él Encontramos La Perfección No En Nosotros Cristo Es El Verdadero Cumplimiento Del Sábado Él Él Es El Que Nos Da En Esencia Esa Ese Reposo Espiritual Es Cierto También Que Dios Piensa De Que Necesitas También Descansar En Otras Áreas Humanas Porque Estamos Trabajados Y Necesitamos Hacer Eso Tanto En La Alimentación Tu Cuerpo También Necesita Desintoxicarse También Mentalmente A veces Las Preocupaciones Son Demasiadas Y Eso También Dios Proveyó Con Esta Ley Y Dijo El Ejemplo Porque Ustedes Eran Esclavos En Egipto Y no Descansaban También Pero Van A Descansar Acordándose Que Querían Descansar También Van A Descansar Y Es Necesario Que Entremos En Ese Reposo Y Ese Reposo Es Integral Dios No Está Pensando Solamente En La Parte Espiritual Porque Tiene Que Afectar Toda La Naturaleza Al Ser Humano Y Dios Nos Llama Y Nos Dice Si Oís Hoy Su Voz No Durezca Tu Corazón Y A eso Se Refiere Que La Dureza Del Corazón Es La Incredulidad No Creer En Él No Creer Que En Él Puedes Encontrar Descanso No Creer Que En Él Puedes Encontrar La Salvación De La Situación Que Estás Pasando Y En Especial De Tu Alma Hago Un Llamado A Todos Los Hermanos Una Mirada De Fe Salvará Al Pecador Dice Vos No Sos Que Tenés Que Subirte En La Cruz Él Ya Se Subió Vos Tenés Que Arrodillarte Y Mirar Una Mirada De Fe Salvará Al Pecador Y Una Palabra De Él Basta Para Sanarnos Es Una Semilla Como El Grano De Mostaza Que Después Termina Creciendo Dios Quiere Que Descansemos En Él Porque Es El Objetivo Él Es El Reposo Él Es El Descanso Él Dijo Vengan A Mí Todos Los Que Están Trabajados Y Cansados Yo Lo Haré Descansar Y Este Es Un Llamado También Para Toda La Humanidad Para Todas Las Personas Que Están Escuchando Dios Dice Vengan A Mí Todos Los Que Están Cansados Y Trabajados Sé Que Muchos De Nuestros Compatriotas Están Sufriendo Están Cargados Y Agobiados Por La Enfermedad Por Los Problemas Económicos Y El Señor Les Llama Que Vengan A Descansar En Él Dios Es Manso Y Humilde De Corazón ¿Qué Significa Esto? Y Le Pido A Los Músicos Que Puedan Pasar Por favor Bueno Realmente Impresionante El trabajo Que Hacen Los Hermanos De Comunicación Siempre Ahí Con Las Cámaras Las Redes Sociales Ellos Están Predicando A Tiempo Y Fuera De Tiempo Y Es Lo Que El Señor Nos Llamó A Cero Dice La Biblia Aprendan De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Tenemos Que Reconocer Que Si Hoy Estamos En Este Estado Espiritual Es Por Nuestro Pecado ¿Qué Es El Pecado? Es Alejarte De Dios ¿Qué Es El Pecado? Tomar Un Camino Diferente Al Camino Tu Creador Y El Ser Humano Está Así Hoy Porque El Ser Humano Voluntariamente Se quiso Alejar De Su Creador Y Yo estoy Hablando De un Punto De vista General Pero Le pido a Dios Que Puedas Particularizar Esto Para Tu Corazón Es Es Tiempo Que Entendamos Que Tenemos Que Ser Humildes Aprender De Jesús Que Siendo Dios Tomó La Condición De Siervo Y Esclavo Para Poder Salvar A Mucho Pueblo Y También Nosotros Tenemos Que Transitar Por Ese Camino Humillación Esta Es La Clave Caminá Por El Camino La Humillación Eso Es Ser Humilde Que Es La Humillación No Te Digo Humillate Frente A la Gente Pasa Vergüenza No Ese El Punto Entendé Lo Que Dice La Biblia Se Manso Humilde De Corazón Y Reconocer Lo Que Dice La Palabra De Dios Que Estamos Así Porque Hemos Pecado Porque Nos Hemos Alejado Tanto Nuestro Dios Nos Alejamos Tanto De Su Bondad Que La Bondad De Dios Fue Tan Maravillosa Que Le Envió A Su Hijo Al Mundo Y Esto Hoy Es Visible Para Todos Humanamente Hablando Estamos Firmando Nuestros Cheques 2020 Porque Hace 2020 Años Alguien Marcó La Historia Todos Hoy Estamos Celebrando Prácticamente En el Mundo Se Celebra Navidad Porque Alguien Vino A Transformar La Humanidad Y la Cultura Y estos Son solamente Ejemplos Que te doy Porque cuando uno Empieza a investigar Esas cosas Uno se asusta Y se abruma Con todas Las evidencias Que tenemos De que Cristo Vino A caminar Por el polvo De esta tierra Y tenemos Demasiadas Evidencias De que Él no se quedó En el polvo Sino que Él resucitó Si Cristo Resucitó Quiere decir Que el angustiador De nuestras almas Que es la muerte Que es el pecado Han sido Vencidos Y por medio De Él Tenemos Verdadero Perdón De pecados Así que El camino Que hoy tenemos Que tomar Es un camino De humildad Reconocé Que pecaste Reconocé A Dios Que fallaste Que te alejaste De Él Y vení Y Dios Va a ser pronto En socorrerte Dios Va a ser Va a tener Empatía Contigo Eso Él nos demostró Moisés Vio un poquito De esto Vio su espalda Pero Jesús Vino a mostrarnos El rostro De Dios En la faz De Jesucristo Dice la palabra A mostrarnos Que al que Él viene Él no le echa Fuera Y que Todo pecador Puede recibir Perdón Por medio ¿Cuánto más Si los pecadores Pueden recibir Perdón Nosotros Que somos Sus hijos No podemos Venir a descansar Plenamente Hallar el bálsamo Hallar la verdad Muchos de nosotros No estamos En la verdad Muchos de nosotros Tenemos un cristianismo Que no es verdadero Estamos pegándole Por el palo Así como los judíos Están en el Dios Verdadero Pero todavía No tienen La relación Verdadera Nos muestra La palabra De Dios Pero quiero decirte Que cuando vos Descubras Estas cosas En el Señor Vas a entrar En el verdadero Él No te va A dejar Seguir caminando Por el camino La confusión La confusión Nuestro Dios No es un Dios De confusión Es un Dios De orden Y vas a encontrar Los pastos Las mejores Bebidas Recibiendo La vida Y todo aquel Y con Cristo Y con Cristo Viene el descanso Genuino Esto yo como pastor Te lo digo Al púlpito Pero vos lo tenés Que experimentar En tu vida privada Experimentá Esas grandes verdades Esas delicias De Dios Cuando entramos Al reposo La oración Se vuelve Quietud La oración Se vuelve Ganar fuerzas La oración Se vuelve Alegría La oración Se vuelve Confesión De pecados La oración Se vuelve Oportunidades Pero cuando No estamos En el reposo La oración Se vuelve Ansiedad La oración Se vuelve Temor La oración Se vuelve Rutina Y Dios Nos llama A que podamos Vivir este reposo Y con esto Termino El día Del Señor Para el día Del Señor Los hermanos Se reunían Y era un día Maravilloso Porque partían El pan Los unos Con los otros Y compartían Su fe Lo sagrado Que Dios Había dado La vida Del ser humano El perdón De pecados Y se reían Y disfrutaban Y también Era un día De descanso De pasar Con la familia Y de pensar En las cosas Eternas Es como Aquel Hombre Que trabaja Todo el día Pero necesita Afilar su hacha Afilar su hacha Es un momento También De descanso Afila el hacha Porque después Hay que salir Y seguir Y así también Mi hermano Yo le pido A Dios De todo corazón Que aprendamos A entrar en el reposo Constantemente Y no solamente Un día Todos los días Podamos Entrar en el reposo Porque hemos Porque hemos trabajado Mucho Nos hemos agotado Mucho Tal vez Muchos hemos pecado También Muchos hemos sufrido Pero entrar en el reposo Es un regalo Que Dios nos dio No porque nos merezcamos Sino porque nos ama Ese es el reposo Donde venís Y podés Como el apóstol Juan Poner tu cabeza En los senos de Cristo Y poder sentirte El discípulo amado Eso es entrar en el reposo Poder sentirte Ser el discípulo A quien Dios ama Y que le tiene acá En su seno Y le Entre sus piernas Literalmente Descansar en Jesús Cuando descansamos En Jesús También empezamos A A que nuestras Necesidades sean suplidas Y nos empezamos A sentir Ricos Muy ricos Nos empezamos A sentir Llenos Que tenemos Riqueza A donde nos vamos Las cosas espirituales Empiezan a tener Un valor tan grande Que aunque nuestros Bolsillos estén vacíos Sentimos que es Lo mejor que tenemos Empezamos A ver que la santidad Es preciosa Empezamos a ver Que la pureza Y la conciencia Que Dios nos dio Tiene un valor Demasiado grande Y es demasiado precioso Que vale la pena Entrar a Él Y comprar Como dice la palabra En Apocalipsis Vengan a mí Y compren Compren Oro No, no En esa parte Dice Colirio Para que puedan ver Y compren De verdad Oro Verdadero Para que puedan entender Que son ricos Porque somos pobres Todo eso hermano querido Lo podemos encontrar En ese reposo de Dios Tremendo Y Dios va a hacerlo ¿Sabes que tenés que tener Que ya lo dije Y repito una vez más Fe Confianza en Dios Confianza en Dios En la obra de Cristo Él exhibió públicamente Por eso ya nadie Puede juzgarnos Por día De vida Luna nueva Fiesta Ni día de reposo Nadie En Cristo Jesús Se cumple El día de reposo La sombra Terminó No necesitaba Ver la sombra Necesitaba Ver a Dios Él está ahí Y Él es El día de reposo Y es para Todos Sus hijos Amén Vamos a pararnos Vamos a orarnos Fuimos un poquito De hora creo Creo que estamos bien ¿No? No me dice Siempre fallo Pero bueno Yo todavía no entendí La hora ¿Es el de arriba O es el de abajo? El de abajo Parece que es Ese que dice cero El de arriba De la hora real Que revelas Bueno hermano Esto es para vos Esto es para vos Esto es rico Esto es ser millonario Espiritualmente Te puedo imaginar Hoy En la condición En que estás Así Así en la condición En que estás Él promete Vení a Él A reposar Así como estás Él va a hacer Las cuentas Él va a hacer La obra Él va a tocar Donde tiene que tocar Él va a meter La mano Donde tiene que meter Él va A tratarte Él va a trabajarte Así como estás Que promesa Más linda Que glorioso Hermanos Entren Disfruten Busquen Prueben De las cosas De Dios Comprueben Y Dios Está con ustedes Amén Oramos Padre Gracias Gracias Señor Por la vida De Jesse Por Alexis Que están esperando Su bebé Padre En el nombre De Jesús Lo bendecimos En el nombre De Jesús Te damos gracias Por estos tiempos Lindos De que muchos Señores Nuestros hermanos Están teniendo Sus hijos Y están creciendo En la salvación De Cristo Padre Tiempos Que no sabemos Cómo serán Pero Señor Nosotros Nos comprometemos A guardarnos Fiel En tu palabra Padre Para nuestra Descendencia Para esos reyes Y reinas Espirituales Que van a seguir Creciendo En la fe Y lo que estamos Acá Tenemos hoy El compromiso De ser valientes De ser valientes Y descansar En ti Señor Eso es ser valiente 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 No es el que Quita el arma Y pelea En todo momento Valiente Es aquel Que Señor Entrega la causa Al que es digno Señor El que entrega La causa Al que venció Y cree en Él Porque sabe Que su Dios Es poderoso Para socorrer A todos los débiles A todos los humildes A todos los quebrantados De corazón Padre Aleluya Y en este momento Oramos Por todos los pacientes Que están en la Inherán Padre En el nombre De Jesús Nos ponemos acá Como iglesia Para aclamar Por ellos Por los doctores Los médicos Personal de blanco Administrativo Señor Oramos En el nombre De Jesús Cada uno De ellos Que reciba Señor De tu voluntad Que reciba De tu gracia Y tus propósitos Eternos Señor Hay cosas Seguramente Que tenemos Que soltar Irán Y nos dolerán Señor Pero también Hay otras cosas Que si no clamamos No podremos ver Tu esperanza Y tu misericordia En esta tierra Señor Queremos ver La mano de Cristo Señor Queremos que toques A cada uno De los pacientes De la Inherán Señor A los pacientes De Ingabi Padre En el nombre De Jesús Oramos por ellos Los que tienen COVID Y los que no tienen COVID Oramos Señor Toca sus vidas La iglesia Es protagonista En estos tiempos De dificultades Hay en Ingabi En clínicas El personal médico También Por todos los personales Médicos Del país Señor En el nombre De Jesús Ten misericordia Y oramos Por todo el mundo Padre Que está pasando Esta pandemia Y oramos Padre Para que en medio De la pandemia Haya una luz Gloriosa Que brille En el corazón De los seres humanos Para salvación eterna Porque al final Ese es el llamado Señor El día de reposo De la eternidad En el nombre De Jesús Amén Y amén Dios le bendiga Mis hermanos La gracia de Cristo Está con ustedes No decaigan en la fe Sigan creyendo Sigan clamando Y busquen En Cristo Su reposo Y su salvación Dios le bendiga La gracia de Cristo Gracias.